Vámonos rápidamente con una cumbia de estreno que nos acaban de pasar hace 5 minutitos Aunque ustedes no lo crean Bueno pues de antemano quiero darle las gracias a mi jado ese pinche Bobby Que siempre está así con sonido zombie Aunque los demás sonidos luego se caguen, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, vamos a empezar a bailar las cumbias con huepa Se llama la cumbia caliente Esta noche para Shadow Records, Candela Records dice Las cumbias con huepa ¿Tú quieres bailar? ¡Pues vamos a bailar! ¡Hora sí, misero! ¡Hue! Y ya lo escucharon como empiezan de chulo los acordeones Échale Candela Records dice ¿Quiere bailar? ¡O ponte a bailar ese! ¡Dice! ¡Suéltala! ¡Suéltala DJ! ¡Dice! ¡Dice! ¡Escúchalo, bueno, lo góselo ¡No soy, dice famosa y creída! ¡Pero esta noche! ¡Vengo a representar! ¡A mi organización! ¡Más unida! ¡La organización papay! ¡Dice! ¡Vengo a parecer Smoke! ¡Snuki! ¡Dice! ¡Y su consentida! ¡Ese maquistar! ¡DJ mata! ¡Fantástico Reyes! ¡Caspera y que Scrappy! ¡Vicky Chucky! ¡Royes Sanz! ¡Spider! ¡Todas las chicas papay! ¡Dice! ¡Las mamacitas! ¡Huerita Jenny Chilanga! ¡Vanidosa Rosa! ¡Chaparrita! ¡Lo dicen las chiquitas desde New Jersey! ¡Hasta Bronx! ¿Oy con quién? ¡Las cumbias con guapas! ¡Las cumbias con guapas! ¡Viene el pedacito que me gusta! ¡Y se lo copiamos! ¡A mucha honra! ¡Al sonido máster! ¡El zorro máster! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dice! ¡E-A-E-A-E-A! ¡Dice! ¡Venga los acordeones! ¡Dice! ¡Y estamos! ¡Presente! ¡Dice! ¡No más! ¡Sobresalientes! ¡Dice! ¡Dice! ¡Los unideros legendarios! ¡Número uno! ¡Dice! ¡En el ambiente! ¡Venga para ese legendario! ¡Reggie! ¡Coqueto! ¡Nitro! ¡Scrampis Bobby! ¡Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu! ¡En Chicago! ¡Ven, Kiko! ¡Tumbador dice! ¡Mu-Yu-Yu-Yu! ¡La Yayi! ¡Pala chulis! ¡Ojitos! ¡Venga dice para! ¡Vaneza, madre! ¡Oy con sonido zombie! ¡Sobie madrazos! ¡Ese! Mi canal a sonido nitro ese Órale Escúchalo Viene el cambio Viene el cambio Tambores Timbales Timbales tambores ese Ya se fue ¿Quién? 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 Hasta Chinatla Puebla ese Dice En el altar Hicimos Un juramento Nunca nadar dice Lo que siempre Represento Organización dice Sonidero Reyes Del éxito dice Reyes del éxito Marcando La diferencia Venga aparece Daniel Recos En el bronze Pulante dice El Kinky De Los Ángeles de California Sonido Pante En Bruno Venga para Benjamín Tapia Dice para Famoso Monkey Dice Sonido de innovación guerrera El Semiune Totolapa Guerrero Producciones Buenita Dice para Chaparretas En lo gris Curale de la Carpechosa Dice Marvin Dice para Dice para Ecuatoriano Venga para Beto Juanito Famoso Javi Y Jai Y Jai Y Jai Dany dice Todos los Reyes Reyes Dice Es otra cosa Mis hijadotes Son mi padrazo ese Escucha los acordeones Suavecito Sabroso Vetele candela Rejos Dice No queremos Una organización Dice Tampoco El trono No queremos la corona Dice Tampoco el trono No lo queremos La corona Para Se dice La organización Más chichichingón Ese Sonido de los legendarios Venga para Ese Rey Nitro Coquetro Viquico Esquipis El logo Tomador Bobby Chino Richie Sonido Candela El urso Es candela Dice para Chulis Marlin Mojito Sonibota Vanessa Y la Yayita Hoy Siempre Con el Simón Y Simón Ese Son mi padrazo De a Putazo Ese Dice Mis cigadotes Las cumbias Con huepa Dice Sonideros Legendarios A huevo Ese E A E A Dice Esquipis Para mis cigadotes Madrelos y madreos De la cumbia Allí Guerrero Dice La luna Sale de noche El son Dice De día Sonideros Vegetarios La pura Singonería Venga Para mis Esquipis Tito Cogedro Bobby Chino Richie Red Dice Tumbador DJ Sloga S.B. Kiko Boto Pujón Chuli Yanjis Ojito Sonibota Hasta Pachuca Hidalgo La reina De reina Vegetaria Toma Mamacita Dice Esa baila Son mi madrazo Y así se baila y se goza Con sonidos sonbios No te conjuntas Porque el sonido sonbios es otra cosa Dice Lo dijo sonido Antoche Lo confirmó Nuestro padrino sonido sonbios Organización Reyes del Éxodo Dice Es otra cosa Dani Rejos Amy Lebron Dice Ese Kiki Ese Pecan Tapia Famoso Monkey Dice Para sonido Infanoso Innovación Guerrera Lo desmune Sonido Panther Esa caprichosa Cuerita Cielo Gris Dice Para Malvin Rejos Las Parites De Coyabe Guerrero Mis Cigatotes Bueno El ecuatoriano Brades Dice El gol Peto Recos Juanito Mix Famoso Javi Todos mis Cigatotes Reyes 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 Del Éxodo Ese Son mi madrazo Yo quiero bailar Ya se va Tema nuevo Éxito nuevo Dice De mis Cigatotes Sonideros Legendarios No es un barco Mucho menos una balsa Somos los sonideros Legendarios Ya presentes Y que tranza Venga para la mami Para mi amor Dice Ese legendario Bobby Recogiendo De Gilles Logas Ese bufón Nitro Viquigo Esquipis Tumbador Chino Rich Chicago Legendario Francis Chuli Famosísima Yagis Marily Vanesa Son y Mota Hoy la reyes Lo dice La reina del bros La legendaria O Ojitos Dice Siempre contigo Sonido Sobis O mi madrazo Sonido Ya saben Los cumbias Con guapa Échale Que chulos acordeones Candela Records Ese pinche Cesar Ibiza Hasta Miami Florida Ese soy yo Chegaos Continuamos señores